Hola amigos de Pérez Celedón, les mandamos un saludo desde Aguascalientes, México. Estamos aquí, Proyección Folclórica Alma Generaleña. Al esfuerzo me han comunado tanto de la parte de danza del grupo de Proyección Folclórica Alma Generaleña como la parte que estamos aportando a nosotros. Vamos a contar que el día 2 de noviembre, el Día de los Muertos, estuvimos en la isla San Marcos, en uno de los festivales más importantes de acá, de Aguascalientes, fue un festival demasiado lindo, estuvimos en un escenario muy reconocido donde habían cadrinas. Hola, también queríamos contarles que el día de mañana, martes, vamos a estar presentando nuestro espectáculo aquí, este teatro que tengo a mi espalda que se llama el Teatro Morelos, uno de los más importantes de esta zona en Aguascalientes, ya que aquí fue donde fue firmada la constitución política de México que está vigente en esto. Así es como la están pasando los integrantes del grupo folclórico Alma Generaleña, que está de gira por México específicamente en Aguascalientes. Ellos están desde el primero y lo harán hasta el 10 de noviembre, participando de una serie de actividades. El grupo fue invitado por el ballet folclórico Andanzas de Aguascalientes. Estuvieron en la isla San Marcos en el foro La Garbancera, donde se llevó a cabo el Festival de las Calaveras. Estuvieron en la Gran Gala Internacional y en el Teatro Morelos. El grupo Alma Generaleña brilla en México y espera seguir brillando también en nuestro cantón. La Garbancera